Somos costeros, a gran pobredad, cargando al viento, la ruma creerá. ¡Échanos el torillero, turronera, con tu rojo! Hoy nos cantamos, así la fresca, hoy peoramos, ¡viva la fiesta! ¡Échanos el torillero, turronera, con tu rojo! El rojo te lo pica, compadre, porque pegue de altura y pelea. Pero le debo estar, que yo tenga, buena niña y ganadera buena. El moreno, mi niño y naranjo, que no pasa a su gusto esa puerta. Yo soy chica y también sobrinita, en carita, en cintura y en tuerca. Somos costeros, a gran pobredad, cargando al viento, cargando al viento. El cargando, el torillero, turronera, con tu rojo. A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra. Esta noche lo envojo en la taifa, y después lo envojo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. San Cristóbala tiene llorita, el regalo empezó por sus fiestas. Somos costeros, a gran pobredad, cargando al viento, la ruta en tela. Que ya no se torillero, turronera, 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 turronera. ¡Bien!